El Ministerio de Educación y la Cámara Paraguaya de Automotores y Maquinarias firmaron un convenio en el cual se establece la prestación de 10 vehículos al MEC. Rear dijo que estos vehículos serán destinados a la fiscalización de obras. Si nosotros no contamos con vehículos para la supervisión de nuestras obras, vamos a tener que parar porque no tenemos condiciones de hacer el seguimiento a todas las obras que estamos llevando adelante dentro del plan de Escuela Dignas, que lanzamos el 25 de junio. Estos vehículos, vamos a poner una calcomanía, van a entonces a ir a reemplazar vehículos que están en este momento camionetas, que estaban al servicio de diversas direcciones pero que estaban más trabajando en la zona urbana y esas camionetas, 10 camionetas, se van a ir a hacer un apoyo a nivel nacional de la fiscalización. El acuerdo está vigente desde el 1 de octubre al 2 de diciembre del 2009 y el Ministerio de Educación y Cultura designa como responsable de la operación y el mantenimiento de vehículos al Departamento de Transporte.